Arrancamos en abril y arrancamos un poco, digamos, no sabiendo nada de lo que es manejar un club, porque somos los mismos jugadores de primera los que estamos por ahí en frente de las categorías y bueno, empezamos a un poco capacitarnos en cuanto a cómo se manejan, digamos, los grupos y cómo se manejan también los entrenadores. Primero, una alegría enorme, esto denota que el rugby tiene futuro, va a tener continuidad, esta es la camada, ¿no es cierto?, que se viene, como siempre se dice en el rugby, ¿no es cierto?, el futuro del rugby depende de lo de los chicos y bueno, este es nuestro futuro. ¡Gracias!